Bien amigos, continuamos con este espacio informativo, hoy con la presencia de la candidata del Partido Acción Nacional a la Diputación Federal, la señora María Larios. Estamos platicando sobre esta empacadora que ¿cuánto tiempo lleva ya sin trabajar? ¿Cuánto tiempo, doctor? Tiene más de cinco años sin laborar. Tiene como 15 años que los trabajadores se la adjudicaron a través de un laudo ante la Comisión. Sí, ante la conciliación y arbitraje. Pero han venido trabajando en forma esporádica, pero ya ahorita tienen más de cinco años. Está conformada, veo aquí, a través de una sociedad cooperativa. ¿Cuántos integrantes? Son 21 integrantes. ¿Cuánta gente podría laborar ahí? Bueno, se está contemplando de que iniciar por lo menos dando unos más de 100 empleos directos, independientemente de que eso generaría una reactivación de la producción de piña y todos los empleos indirectos que se dan alrededor de una empresa de este tipo. Y desde luego que beneficiaría no solo a Benemérito Juárez, sino a sus alrededores. Con este apoyo que ustedes prácticamente están a punto de recibir, ¿en qué tiempo creen el más corto que usted nos pueda mencionar que pueda empezar a trabajar esta industrializadora de piña? Bueno, nosotros estamos considerando de que en la forma como se ha estado trabajando, incluso ahorita se está dando una rehabilitación a la planta, consideramos que por septiembre estaríamos ya empezando a trabajar. Haciendo una evaluación, ¿cómo se encuentra toda la maquinaria y el edificio? La maquinaria se encuentra en buenas condiciones. Los trabajadores le han estado dando mantenimiento. Está en condiciones de echarse a andar. La caldera es lo único que tendría que hacerse el cambio, pero que por seguridad, porque la que tiene ya no aguantaría una reparación. Pero está en condiciones de echarse a andar. De echarse a andar. Estamos hablando de que dos, tres meses. Para el mes de septiembre, si el 1 de julio el voto del electorado favorece a la señora María Larios, estaría ya tomando posesión en el Congreso Nacional. ¿Hay posibilidades de darle otro envión a esta empacadora o con lo que se le está gestionando en este momento es suficiente para que arranque? Yo creo que el ánimo de la gente, la mano calificada que tienen, porque son trabajadores que ya colaboraron y que tienen la experiencia, nos da la oportunidad de arrancar. Pero no son 10 millones de pesos los únicos que se tienen que sacar. Yo creo que ahí estaremos hablando de 15 a 20 millones de pesos que estaríamos sacando en diferentes etapas. Primero, para que pudiéramos echar a andar y que se logre dar la primera etapa, estaríamos hablando de 8 a 10 millones de pesos. Y la segunda etapa estaríamos hablando de 10 a 15 millones. Y la tercera estaríamos hablando hasta los 20 millones de pesos. Esto para darle toda la tranquilidad que necesitan. Yo te decía que una empresa se puede echar a andar, pero necesitas tener el salario de las personas, necesitas una bolsita económica para que tú puedas aguantar un año, un año de producción sin necesitar absolutamente más. Pero yo creo que independientemente a todo, este es el trabajo que nosotros hemos venido realizando durante muchos años. Nos hemos dedicado a los proyectos productivos con empresas y microempresas. Y este es uno de los logros más importantes que hemos tenido. Me da mucho gusto todo el empuje que le están poniendo, porque no es un día ni dos de preparación. Tenemos un año, un año de estar preparando la documentación con el notario público, con su asociación civil. Un año de estar preparando sus escrituras para que puedan ser, son de vital importancia para el proyecto. Le dan a Fonais la tranquilidad. Fonais es una dependencia de gobierno muy exigente. Tiene muchos candados en sus reglas de operación, pero bueno, hay que irla subsanando, hay que ir teniendo la documentación que nos piden para que todo se pueda lograr. Y déjame decirte que el gran cariño que nosotros tenemos hacia la gente del gobierno federal y del gobierno federal hacia nosotros no es un momento electoral, es un momento de muchos años, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de mucho hacer gestión. Sentarse con un secretario a nivel nacional a platicar y gestionar no es sencillo. Sentarse con el coordinador nacional de Fonais tampoco es sencillo. Es hacerle entender que este proyecto es viable y sustentable y que va a darle a la gente la oportunidad de generar, como dice aquí uno de los empresarios, un productor, 100 trabajos directos y sobre todo los indirectos que conlleva con esto. ¿Qué quiere decir con esto que Palogacho estaría reoxigenándose económicamente? Es lo que necesita Loma Bonita, es lo que necesita Loma Bonita. No necesitan llevarse las industrias que están aquí a otro lugar. ¿Qué están haciendo únicamente pasando una empresa que pudiera tener la oportunidad de ser apoyada económicamente y de darle oportunidad a los loma bonitenses de contar con empleos? Yo pienso trabajar y hablar con todos ellos. Quiero invitarlos. Ya nos quedan muy poquitos días. Déjame decirte que estamos aguantando los cañonazos que nos están enviando los otros partidos porque como ya se está cerrando esta campaña, es lógico que quieran desprestigiar el trabajo que durante mucho tiempo hemos logrado. Pero yo creo que no. Yo creo que la gente en este momento ya se hizo una realidad de por quién va a votar. Y no hay necesidad de estar sacando ni de estar diciendo nada de tus contrincantes. Pero de todos modos hay que hacer recordatorios. Yo quiero recordarle a la ciudadanía de Loma Bonita que quienes hoy vienen como candidatos ya fueron diputados locales, diputados federales, han sido delegados de gobierno. Tú sabes que el contador Soto fue delegado de gobierno, secretario o subsecretario de Economía a nivel nacional. Y bueno, déjame decirte del candidato Eviel Pérez Magaña. Fue dos veces diputado federal hace tres años, me ganó la elección. Sin embargo, nunca lo hemos visto tomarse la gentileza o la delicadeza de venir a ver qué necesita la gente. Si a mí tú me preguntas en dónde he bajado proyectos en Loma Bonita, te digo las comunidades donde están. Y una de ellas es Metates. Aquí yo invité al productor de Metates que viniera. Desgraciadamente ya no le daba tiempo para estar aquí conmigo. Pero cuando gustes, hacemos un recorrido por las comunidades para que veas su ganado, para que veas los proyectos que hemos bajado. Y no es cuestión de un rato ni de un día, ni porque estoy en elecciones, porque este proyecto se dio el año pasado. Entonces, así como el de Benemérito Juárez y así como muchos que se han bajado en el distrito, hoy eso nos da la ventaja, el trabajo, la dedicación, el esfuerzo, el entender lo que la gente necesita. Yo quisiera, me permitiera una pregunta. Hemos escuchado a lo largo de estas campañas decir también de los otros partidos que van a cambiar las reglas de operación, porque el actual gobierno pone en todas estas reglas de operación muchas trabas. ¿Qué pasa con eso? ¿Son trabas? ¿Son candados? ¿Son seguros? ¿Son requisitos? ¿Qué es? Es un requisito que tienen. Mira, muchas veces quisiéramos que las cosas fueran tan sencillas como llenar un documento y que se entregara. No, yo creo que, por ejemplo, te pongo un ejemplo FONAES. FONAES es una de las dependencias más fuertes en exigencia. Te exige porque quiere consolidar una empresa. No se valora lo que se tiene cuando no cuesta. Entonces, FONAES tiene las reglas de operación más fuertes. Las más severas, podríamos decir. No son severas. Yo creo que no son severas. Simplemente tienes que dedicarte un tiempo a llenar los requisitos que se necesitan. Pero lo hemos hecho. Hemos bajado durante... Yo como presidenta, hoy ya no soy presidenta de la URPAC, pedí permiso, pero déjame. Es un trabajo que he venido realizando durante mucho tiempo. Y hemos bajado 20, 25 millones de pesos en diferentes proyectos en el distrito. ¿Qué quiere decir? Que sí podemos hacerlo. Lo único que se tiene que hacer es conocer las reglas de operación. Hablabas de los otros partidos que decían que van a cambiar reglas. Sí, se tienen que ir transformando para darle mayor oportunidad a la gente. No se van a poder quitar. Pero creo que también debería de ser en base a la confianza que nosotros como ciudadanos o solicitantes de los créditos o de los proyectos le brindemos a las empresas. Si no, después vamos a tener otro banrural. Exactamente. Eso mismo te iba a decir. Mira, los candados que se le han puesto es porque nosotros mismos las propiciamos a veces. Yo veo con mucha tristeza cuando bajamos un proyecto que costó tanto bajarlo. Y cuando le llega a las manos de la gente, lo tiran. Hubo uno ahí en una comunidad de Tustepec, que no la menciono, porque me da pena. Pero en cuanto les llegó el recurso, ah, no se fueron a comprar ropa, zapatos, porque iban a tener una boda. Y no saben que tienen que comprobar ese proyecto. No nada más están ellos en tela de juicio, sino nuestra organización también. Porque yo soy una persona que va, gestiona, pero que también se compromete con el gobierno a decir este proyecto sí va a funcionar, nosotros vamos a asesorar y le vamos a dar seguimiento. La confianza del gobierno existe en nuestra organización y después nosotros confiamos en la gente. Yo creo que independientemente estas son cosas que van a ir cambiando y transformándose. Sí debe haber cambios y adecuaciones en las reglas de operación. Zagarpa. No puedes bajar un proyecto de 100 mil pesos y 50 que ponga el productor y 50 zagarpa. Porque de dónde saca el productor. Si baja uno de 100 mil, de dónde saca 50 mil pesos. Es imposible para ellos. Eso precisamente era la pregunta. Pero bueno, seguiremos platicando después de un corte. Vamos a ir a un corte. Estamos con María Larios, candidata del PAN, a la Diputación Federal por el Distrito 01 con cabecera en Tuxtepec, Oaxaca.